Hola, baby, querido. ¿Cómo andás, Edu? Y si hablás en el micrófono, mejor. Ah, mirá, ya pierdo el micrófono. ¿Cómo andás? ¡Viva Perón, carajo! No, me tomé una ginebrita, Carangilo. ¿En serio? Me tomé una ginebrita porque venía con frío y no me pagaron. Y no pude pagar la cuota de la campera y el de London Style. Ah, entonces te tenés que tomar una ginebrita porque me tomé una ginebrita. No, mentira, yo no tomo alcohol. ¿Cómo andás, Dorniz? Bien, bien, muy bien. Siempre andás bien. Los reidores. Tenemos los reidores. Terminó el doctor sin comer. Reidor de Radio Rival. Una eminencia. Y van a ser reidor. Ahora aplausos. Acá te destruye esta radio. Esta radio te consume. Las neuronas te comen. Bueno, Adorniz fue noticia ayer en varios portales. Estuviste encabezando los portales de la Argentina ayer. Sí, increíble, ¿no? Porque la verdad es que... Aparte... ¿Por qué no te vas a sentar ahí? Incluso con una... Incluso con una fake news, ¿no? Porque empezaron a decir que yo les había mentido a ustedes y que efectivamente lo era tira de cola. Me la había hecho y no me animaba a decirlo. Y se armó después todo un debate. Todo un debate. No te puedo dar pruebas, ¿no? Pero... No, bueno, tampoco hace falta el caderno y muestra el culo. En el programa de Leuco, la versión más. Mostrala a Leuco que le encantan esos chistes. Se engancha, no sé, como una media nai no se engancha. Decirle, vine a Leuco. No le diga lo de la tira de cola. Tengo que mostrar algo, Leuco. Sí, por favor. Sí, como no, mostrá nomás. Se baja los lienzos. A mí te lo hagan. El pase con Johnny, ideal. No, el pase con Johnny, pero se lo toma en joda, Johnny. No sé, está medio amargo Johnny últimamente. ¿Por qué? No, él se cree que es un Pulitzer, ¿viste? Está muy serio. Dice que vos puteás, ¿viste? Él es muy correcto. Dice que vos puteás a él. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ese canal ya no tiene destino. Ahí está Juan Cruz Ávila, no tiene destino. Che, escuchá una cosa. Bueno, ¿en qué quedó? No te puedo mirar este computador, Rícoli. No, quedó en nada. En que publicaron notas con mis declaraciones. La verdad es que fue simplemente contar un episodio menor en mi vida. Menor. ¿Por qué fue? Me despino la espalda. Soy del grupo de Cacho Castaña, seguidores, que hacemos debate con Habano y Villa. Pero todo es muy menor eso. Todo es muy menor. ¿Hablas de un conflicto existencial muy grande en vos? Puede ser, puede ser que no me halle con mi parte de mi cuerpo. Puede ser. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver lo de Cacho Castaña? No, lo de Cacho Castaña es goce puro. No, no. O fue goce puro. Ahora ya no. Pero no sé por qué llama tanto la atención. Ni lo de la espalda, ni lo de los hombros, ni lo de Cacho Castaña. La verdad que fue una sorpresa. No, no. No sería una sorpresa. Aparte lo hicieron como para bastardearme en los medios K, ¿no? Porque eran todos medios K los que publicaron la nota. De Jalos, pero ¿sabes la cantidad de esos que escribieron que le conozco a la vida? Donde viven chocan los autos porque se tomaron la raya blanca a la calle. Quédate tranquilo, Dornis. Yo me entretengo mucho. Son muy divertidos los comentarios de la gente con respecto al pase de ayer. Si la gente te quiere, si el culo tuyo sirvió para un pase maravilloso. Lo quiere y lo respeta. Entonces, por eso les duele a estos medios K. Claro, por supuesto. ¿Sabes qué pasa? Cuando vos sos decente, podés mostrar el culo y a nadie la asombra. Lo malo es los que no quieren mostrar el culo y lo tienen bastante sucio. Muy bueno. Muy bien, muy bien. Qué buena. Qué buena. Me salvaste el honor. Me salvaste el honor. Che, ¿qué lo parió? Qué reflexión, doctor. No, pero es buena. Muy bien, doctor. Pero, doctor, muchas gracias, Feynman. Doctor Feynman. Bien, doctor. ¿Puedo repetir, doctor? Sí, cómo no. Gracias. La gente honesta, como Adornis, puede hablar del culo y la depilación y es una broma que le cae bien a todo el mundo. Los truchos están tratando de taparse el culo porque lo tienen sucio. Si querés te lo grabo para la heladera. Bien, doctor. Vos sabés que la gente me empezó a escribir por privado pidiéndome los cupones de descuento. Yo no estaba haciendo canje, digamos, con la empresa de depilación definitiva. Ni con la depilación ni con la que te aplicó pelo. O sea, ni con la que te sacó. Porque el problema de Adornis es un círculo vicioso. Tiene muchos pelos en algún lado y pocos pelos en el otro. Lo tengo más distribuido. Sí, es cierto. Es como yo. Es cierto. Me pasó. A cada peluquera que me encontré, es un colchón de pelo acá. Yo lo quiero acá. Poneme el colchón arriba. Yo tenía pelo largo. De hecho, cuando lo iba a ver a Cacho Castaña. ¿Tenés fotos? Sí, tengo alguna foto. De hecho, con Cacho Castaña tengo alguna foto con pelo... ¿Tenés ahí en el teléfono? No, en el teléfono... ¿Me estás llamando de minuto? Por ahí mi mamá me la manda ahora que... Por ahí mi mamá que me está escuchando, por ahí me la manda ahora el teléfono. Pero sí, tenía... Estaba desalineado en general. Era una persona muy desalineada. Mirá vos. Muy, muy desalineada. Solía pasar una época de rebeldía que la gente era bastante desalineada. Sí, yo nunca fui muy rebelde. Él no sé por dónde venía la... Me mata a todos los patos. Bueno, vos querés sinceridad, yo te hablo con sinceridad. No, no, sí, está bien. Para no cagarme el remate, nada más era... Pero bueno, estoy porque esto es rabio. No, pero... Yo te veo así, psicológicamente hablando, te veo como ese tipo muy para adentro, que todo el mundo sospechaba, decía, aguantar hasta fin de año y no sé, está raro. Yo cuando cruzaba la vía tengo miedo. Porque va muy... ¿No? El tipo solo que salía con las mochinas. ¿Tenías una mochilita? Sí, lo que pasa es que éramos un grupo de gente que éramos todas parecidas, entonces era... ¿Cómo parecidas? Era buen masa o ninguno. Bravo. Ah, era todo un grupo. Y sí, ayer conté como 20 personas. ¿Y todos hicieron la tira de cola? No, 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 no lo sé. Ah, no lo sé. No se tiraban del piso 27. No lo sé, no lo sé. Sí, por ejemplo, mi hermano también perdió el pelo, pero no se animó a hacerse el implante. O sea que deduzco que el resto de la patología la tiene también. ¿Cómo se van dividiendo las vidas, no? Algunos se implantan, ¿no? Algunos se implantan de los 20. Y lo que me falta a mí, hacerme, ¿no? Sí, no. Yo me hice mucho antes del implante. ¿Qué te hiciste? En la cabeza. Y en la cabeza. Y en la panza me hice de todo. ¿Cómo te gusta la chota? ¿Cómo se la dejaron picando a la barro? ¿Qué, hijo de puta? Vos laburás, sos espía de 16, 5 años, hijo de puta. Porque sigue. Escuchá. Es un mapa el cuerpo. Sí. ¿Qué te hiciste en la panza? En la panza me traté del proceso de licuación de grasa. ¿Lipo? No, no, no. Era con inyecciones. Me inyectaban algo que no sé qué era. Y por suerte. Pero lo tuyo es sufrir, viejo. 40 o 50 inyecciones por sesión. Y se me iba la grasa por... Uno la defecaba. Pero lo que duele eso. No, por orina, por orina, por orina. Y porque llegó un punto donde no podía bajar más de peso. Una época estaba mucho más flaco que ahora. Y bueno. No, pero a mí me gustan los tratamientos, ¿eh? De hecho, en la cabeza. ¿Cómo te gusta sufrir? En la cabeza me inyecté sangre, va a plasma, muchas veces. Me voy a descomponer. Sí, sí. Y si me tengo que hacer una lipo, me la haría también, ¿eh? Como inyectarme botox. No, yo no tengo problema. ¿A dónde te vas a poner botox? No, no dije. No, no. Dije que me pondría, en tal caso, en la frente. Me pondría disco. En la frente para estar... Llegás a venir con botox acá atrás. Y no te vas a dar cuenta, porque estás impecable. ¿Cómo te bancaste en la panza lo que duele una inyección en la panza? ¿Cómo te...? Son muy dolorosas. Es tremendo. 40, 40 por sesión me da. A mí me... Cuando tuve coronavirus y estuve internado, me inyectaron heparina. Claro. El anticoagulante. En la panza. No, lo que duele eso. A mí me dijo la enfermera con pie y el brazo. Esto no te duele, ¿eh? No, no duele. La pelota que no duele. Es la que más me dolió. Tremendo. Las 40 inyecciones en la cabeza de plasma, te digo que eran más impresionantes que cualquier cosa, ¿no? Este pibe. No, pero aparte, me sacaban la sangre, me la licuaban en una maquinita y me la volvían a poner en la cabeza. Era un proceso de reciclado. Tenés que cromar las dos tuercas de los costados. Pero, ¿sabés las colas que hay cuando yo me iba a hacer eso? Las colas de gente, ¿no? El que crea que hay un boludo. Está loco, hay miles de boludos. El problema no son los boludos, sino que son una bocha. Yo te voy a contar algo para que no crea que en este pase el Adorni viene a ser el de tres pelotas Adorni. En una época con Pedro Chagui, con un amigo, y otro más, no me acuerdo cómo se llamaba, íbamos a hacernos un tratamiento para crecer el pelo. Nos agarró una vieja, sin vergüenza, de San Fernando. Esa vieja que tira las cartas en Tarón. Uy, de esas tengo cada historia. Ah, ahora vamos. Ahora vamos. Tenemos todo el año. Cada historia. Bueno, y me... Crecipel se llamaba el tratamiento. Imagínate. Y tenías que llevar la botella que te la rellenaba del producto. Porque te vendía los dos productos. Una chanta. Y nos sentaba todos en un departamento en San Fernando, horrible, con manchas de humedad, olor a guiso. Yo una vez me metí... Escucha, hacía la comida. Había unos espejos todos empañados de viejos, ¿verdad? Y nos sentábamos los tres y nos ponía un poquito de diez, un poquito común arriba de la cabeza. Y empezaba, hacía dos minutos de masaje, decíamos, deje que seque la producto. Decía, la producto. Entonces nosotros nos mirábamos los tres y te ponía una gorra de nylon de baño. Y nos mirábamos los tres y me decía Pedro Cháguez, yo acá veo con la luz, porque ya está creciendo un poco. Es el día de hoy, hace 40 años. Que nos cruzamos por la calle y yo, Pedro, ya está arrancando todo pelado. ¿Y qué pasó? Bueno, yo tengo mil historias, pero la que me vino a la cabeza con lo que contaste, una vez me hicieron meter en el Río de la Plata, en Puntalara, a las 12 de la noche, con una vela prendida. Fue muy impresionante, primero porque casi muero contaminado, claramente. ¿La mamá vos te la creíste? Claro, por supuesto. Es desde ya, por eso no lo hace. Si, uno no lo haría. ¿Viste qué? ¿Por él es que pasa por Puntalara y luego entrando al aguador de colar? Sí, no estaba solo, de todas maneras estaba con un amigo, Juan Manuel. Pero espera, espera, espera. ¿Eso era para crecer el pelo? No, 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 no. ¿Para qué era? Eso era porque me tenía que salir un proyecto. ¿Un proyecto? Sí, no salió, está claro. ¿Y no te salió? No, me salió. Aparte me fui en malla y no era... Y además te intoxicaste con la vela. No, aparte no era... Estaban los pescados muertos, o sea, imagínense, Puntalara. ¡Qué falla dormí entrando al aguador! Me fui en malla y no era verano. ¿Me entraste con la vela? Sí, era un platito, no así en rama, no triunfalista. No es un ridículo. Una vela, claro, a la altura de la cintura siempre, con un platito abajo para quemarte. No es ningún boludo. Porque te pasabas media hora, porque aparte, yo ahora no me acuerdo, pero creo que rezaba y... Digamos, era toda una especie de ritual para moverlo... Ah, la pasaste como el orto cuando era chino. Una vida de mierda, ¿verdad? Sí, igual habíamos llevado, creo que algún vino, no sé, y después lo tomamos como salida y... ¿Te rompiste la botella y la dejaste en agua para que se corte alguno al pie? No, no, no. Igual ya entrabas y te contaminabas, no era necesario más maldad. Pero era un asco. Las historias de Adorni, yo creo que... Sí, por suerte no existían en ese momento las cámaras digitales ni los celulares, no hay registro fotográfico. No, pero me imagino que el brujo que le mandó a hacer eso todavía se le está cagando de risa, agarrándose la paz. No, cuando lo ve por televisión, dice, mirá el pelotudo ese que se está con la vela. A ese boludo lo manda en puntalar a una vela entre la mano a las 12 de la noche, en malla. Dice, che, ¿cómo está la economía, Adorni? El brujo está... Ahora, pensar que al boludo ese le hablaba con una vela en puntala y hoy te habla del dolor. En puntala, sí, no era en un lugar glamoroso. No, tampoco era la Polinesia. Claro. Escuchame. Estaba más oscuro el río que la noche, no sé lo que era. Y que tu amigo que te decía, tenés cuidado. No, iba con la vela conmigo. Ah, dos boludos. Iba con dos velas, claro, porque él estaba en el proyecto. Entonces eran dos, una por cada uno. ¿Y se puede saber cuál era el proyecto? No. ¿Estaban los dos metidos en el agua? ¿Los dos metidos en el agua? Sí, con malla y un buzo porque hacía frío y... Y bueno, obviamente, bueno, las OJ las dejamos en la orilla. Las OJ. Las Adilés. ¿Y cómo te acercás a la...? Solos, ¿eh? Solos. A las 12 de la noche en puntalara, solos completamente. ¿Volviste con el culo sano por milagro de Dios? Sí. Ese que es lo que es milagro de la vela. Y no, y con el auto también por milagro de Dios y con vida por milagro de Dios. Pero estás totalmente loco. Bueno, pero había que hacer las 12 de la noche en el río. No tenía otra cosa más cercana. ¿Qué edad tenías? Y serían 19 años. 19 años. Era antes de las dos décadas. Y otro proyecto. Y no funcionó. No. No, porque un tercero... Lo piensa. No, porque en realidad... Podría haber funcionado. Porque no sé si falló eso. Porque en realidad el tercero, la tercer pata del proyecto, se mató después en un accidente. Ah, mierda. Entonces, se nos cayó el proyecto por eso. Una boludez. El control dice incomprobable. Siempre hay un arca. Pero no sé si... Siempre hay un arca. A veces que haga el proyecto. Siempre hay alguien que se baja antes de tiempo. Se baja antes de tiempo. Pero tuviste una vida tortuosa, realmente. No, no, no. Para nada. No, no. No, no, no. Tuve cosas tortuosas y cosas que me dieron gran felicidad. Por ejemplo. Mi actual pareja. Mi actual matrimonio. ¿Qué yo soy? Los hijos que tiene. Está bien. Está bien. Bueno, de hecho, mi actual pareja me la anticipó otro vidente. Pero eso son historias largas, ¿no? ¿Me anticipó qué? La actual pareja. Que iba a terminar con mi actual pareja un vidente. ¿Un vidente? Una vidente. Una vidente. ¿De la plata? Sí, sí. De las cercanías. ¿Qué te dijo? ¿Vas a tener una mujer? No, no, no. Pues yo ya la conocía. Y bueno. Es muy larga la historia, pero me dijo, dentro de tanto tiempo te vas a reencontrar con esta persona. Y efectivamente. Mirá. Espectacular eso. Bueno. Yo siempre cuento que... Siempre tienen que ser, aclaro para la gente, consejo al consumidor. Siempre tiene que ser gente que no cobre. Claro. Claro. Una señora que no me olvido más el nombre. Selly. Una rubia, grandota. Vino a comer un asado de casa, ¿no? Y nos leyó las manos a todos. Me dijo... Un poco de risa, Edu. Me dijo, vos tenés un gran triángulo de protección. Y después de los 50 años vas a hacer un accidente terrible. Pero te vas a salvar. ¿El tiroteo? Sí. Pero a mi hermano le leyó las manos y le dijo... Era chico mi hermano. Le dijo, vos vas a ir a la guerra y vas a morir joven. Cágate de risa. Qué loco. Y nosotros nos miramos todas las horas. Guerra en la Argentina. Guerra en la Argentina. Argentina en guerra. Y es más fácil encontrar un boludo en Punta Lara con una vela a las 12 de la noche. No, pero se dio tal cual, Edu. Sí, la verdad que sí. Qué loco. Yo tengo que reconocer, pero las historias de Adorni... No, yo no. Yo creo que encontramos una perla para la radio en los pases. Encontramos el tema del pase. De videntes tengo muchas historias. Y de hecho, yo compartía... Esperá, deja una para mañana. No, debe tener 10.000. Compartía... Compartía porque tiene como escalafones los videntes. Conocí a uno que atendía a otros famosos. Escalafones. Así que algún chusmerío también tengo divertido. ¿Podemos hablar de eso mañana? Sí, obvio. No, mañana... Está bien, pero... Sí, eso va para largo. Pero tengo grandes, grandes, grandes historias con los videntes. Aquí les mando a todos un beso grande porque me han ayudado mucho a lo largo de mi vida. Podemos sacar al aire a algún vidente. Y no creo que se prendan en esto, en el... Gente muy seria. No, no. No, alguno habrá. Alguno falleció también. Es gente grande, ¿no? Ahora en tu vida, cuando se cruzan... Te toco, Bavi. No, soy una persona que doy suerte. Sí, yo sé que da suerte. Además tiene muy buena onda. No, es un fenómeno. Es un tipo fenómeno. Bueno, chau. Hemos encontrado un fenómeno, realmente. Gracias. Un tipo... Aparente, buen amigo. Me encontró en el río. Mientras que navegabas ahí... Bueno, Eduardo, esto es todo lo que puedo contar por hoy. Gracias.